La Procuraduría General de la República informó que se encuentra en plenas condiciones para comenzar a operar la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. La PGR se encuentra a la espera de que el Senado designe al titular de dicha unidad que será la encargada de investigar y perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos por actos de corrupción. El general brigadier del Ejército Mexicano, Juan Manuel Barragán Espinosa, fue sentenciado a 15 años de prisión por negociar una reunión entre miembros del cárcel de Sinaloa, liderado por Joaquín Echapo Guzmán y el exsecretario de Defensa Nacional Guillermo Galván. La reunión nunca se llevó a cabo, sin embargo un juez federal encontró elementos para procesarlo por delincuencia organizada en la modalidad de fomento a delitos contra la salud. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aseguró que todos los partidos políticos abiertos a la transparencia envían la señal de querer cambiar la forma de cómo procesan las demandas y necesidades de la población, porque estos no han sido capaces de constituirse en verdaderos representantes de los intereses ciudadanos.